Hace más de dos años nacimos como un portal de noticias que bautizamos AzulHoy.com y desde ahí llevamos a tu pantalla todo lo que pasa en Azul. Al poco tiempo nos ayudaste a cumplir un sueño y juntos regalamos más de 6.000 sonrisas a niños de nuestra ciudad. Nos tocó darte buenas noticias y también algunas malas. Y no dudamos en viajar para traerte información sobre cosas que pasaban en otra parte del país. Más tarde sumamos nuevas voces y como sabemos que no estás todo el día frente a la computadora desarrollamos una versión para dispositivos móviles y cuando fue necesario no dudamos en llevar gratis toda la información a la palma de tu mano. En ese camino nació Fónica.fm, una radio con personalidad propia por donde pasaron muchos de los protagonistas que le dan vida a nuestra ciudad. Artistas, deportistas, políticos, dirigentes, todos pasaron por el 97.1. Abrimos el juego y organizamos Expo Comunicar, donde muchos prestadores de servicios de publicidad estrecharon lazos, generaron negocios y se actualizaron escuchando a prestigiosos oradores de nivel internacional. Diseñadores, imprentas, agencias de publicidad y medios de comunicación dijimos presente en este evento que ubicó a Azul como pionera en la región. Y llegó el día que quisimos poner todo por escrito. Parecía algo imposible, pero a fuerza de mucho trabajo el proyecto comenzó a tener vida. Ya hace más de un año que Nuevo Ciudadanos llega todos los sábados a tus manos con un formato distinto y la información que te interesa. Queremos decirte gracias a vos y a todos los azuleños por elegirnos y por dejarnos ser parte de tu vida. Felicidades y un excelente 2013 es el deseo de AzulHoy.com, Fónica.fm y Nuevo Ciudadano.